Aprovechando por uno mami, montura gratis, DJ, 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 DJ sube el volumen que la pista esta llena Arre, 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 es que tenga malgata, arre, 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 con hijo y chelo chacarata Arre, 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 DJ sube el volumen que la pista esta llena Morrete ma, morrete ma, que tu cuerpo me mate, que tu cuerpo me mate, que tu cuerpo me alucina este caballo quiere Arre, arre, morrete ma, morrete ma, que tu cuerpo me mate, este caballo quiere Arre, 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 a ver, que no te coro por llevarte, montura gratis, súbete deprisa y caramata Morrete ma, alucinando, DJ sube el volumen que la pista esta llena Valle que se nota lengua, que mi caballo quiere una yegua No coge caballaje, que quiere brincar, se convierte en mente y quiere patear Valle que se nota lengua, que mi caballo quiere una yegua No coge caballaje, que quiere brincar, se convierte en mente y quiere patear Están brillando, ambos son ábulos por tu amor Mamota, una pequeña pregunta De cual juguetería, te escapaste muñeca Muy lindo, tú eres una Barbie, mami Arre, 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 es que tenga barbata Arre, 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 conico y quiero chacaraca Arre, 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 DJ sube el colúber, que la pista está llena Morrete más, morrete más, que tu cuerpo me mate Que tu cuerpo me alucina, este caballo quiere arre, arre Morrete más, morrete más, que tu cuerpo me mate Este caballo quiere arre, 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 arre Que no te cuento por llevarte, moc deura y grato template Súbete de prisa y caramba Imatur droplets 2021 Jiver Volɪ Mon Y él te mete y quiere marchar Calucirando Vamos a sonar por un poco como Dale, dale De cual juguetería Escapaste muñeca Muñeca Los caballos de nosotros Tienen visa Dale, dale, dale Dale, dale, dale Que nos fuimos lejos Y que Dios bendiga Al caballo mayor Oye que rico Mami No metes manos Chelo Cha Lo hace pa' Chilichichichimo Clínico Muévete más, muévete más De lo que es Caicé De lo que es Pablo Mamma mía, vey Que no te cobro por llevarte Súbete de prisa en caramata Molduras gratis